El 2 de octubre voy a cumplir 80. Hemos colocado 6 implantes en la parte superior y 2 implantes en la parte inferior. Antes me dolió por aquí, me dolió por allí y ahora muerdo que no se me ponga por delante. Sí, estoy encantada, encantada. No sé cómo te quedará con otro, pero conmigo ya hemos ido.